¿Qué dice? Para mí como agua para el sediento ¿O acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no queda ya Si no pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amaba Sigue siendo Y entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Decir que no te amaba Será de regar mis canciones Que Freddy Molina Nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble Todos los troveros De la región sabanera Ven por ahí contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta que te llevaste Como la sangre en mis venas Pero ya te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero ya te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes Que amarte más no pude Y volarte No rumbo hacia la nube Más alta Y ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande 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 Y ya no queda nada De aquel amor tan grande Que no es importante Y ya no es Jesús Más alta Es importante De aquel amor tan grande ¿Quién pudo a Bardo más que Dios? Si fue el que nos creó, un día su semenanza El mismo que en la cruz murió, una tras salvación Y uno como si nada, de igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor, mientras tanto volaba Así tortarte mi dolor, hay también tu terror Entonces hay que reclamar Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tu sala Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tu sala Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Quiero volver contigo, no lo puedo hacer de un sueño Recuerdo que te di la mejor parte de mi vida Para que te desfeliz, me lo fallé en mi doble sueño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve y en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia la nube Más alta y ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde que bailas Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Y te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia la nube Más alta y ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde que bailas Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Gracias 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 Gracias